El Congreso del Estado de Jalisco, a través de la Junta de Coordinación Política, aprobó por unanimidad ampliar la exposición de artesanías del Centro Penitenciario Estatal. La iniciativa fue promovida por la presidenta de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, Mirel Montesagrediano, con el fin de fomentar la cultura, además de reactivar la economía de las y los expositores. La galería artesanal denominada Mi Creación es mi Pasión se instalará en los pasillos del Patio Constituyentes Calicienses del Congreso del Estado y permanecerá en este sitio hasta el próximo 31 de marzo. Además de esta aprobación, la Junta de Coordinación Política encabezada por el diputado Hugo Contreras autorizó que se otorgue un reconocimiento para Karen Alexa Grasso Montes por su trayectoria deportiva y haber obtenido el título mundial de peso mosca en las artes marciales mixtas. Con imágenes de Martín Castillo, Guillermo Silva, Quiero TV. Gracias. Gracias.